La actividad que está residenciando hoy es el primer festival gastronómico de emprendimiento de La Tupia Estamos trabajando con un programa de población rural que busca que todos estos programas de formación que maneja el SENA terminen en la creación de unidades productivas, en la creación de nuevas empresas Hoy estamos viendo el resultado de esta formación que se empezó en el mes de agosto y lo estamos finalizando con este festival gastronómico donde hay alrededor de 20 mujeres, madres y cabezas de familia involucradas en este proceso de crear empresa Bueno, el SENA venía, venimos en un proceso de 6 meses en donde el personal, amas de casa de aquí de La Tupia les hicimos un fortalecimiento en la recuperación de las comidas típicas del Valle del Cauca que lastimosamente se ha perdido y entonces nosotros el SENA, como funcionarios SENA, queremos hacer una recuperación y en donde ellos queden con una unidad productiva y puedan mostrar todas las cosas deliciosas que preparan aquí en La Tupia y que vengan los turistas y se den cuenta que en La Tupia pueden encontrar deliciosas comidas típicas como tamales del Valle del Cauca, sancocho de gallina, el fiambre y muchas cosas más entonces los invitamos a que conozcan La Tupia, corregimiento de Pradera Ah sí, nosotros conseguimos a través del SENA, la alcaldía municipal y la parroquia de Pradera una capacitación porque el SENA vino a dar un curso de gastronomía a un grupo grandecito de damas aquí en el corregimiento de La Tupia No, lo vemos excelente porque para la gente es muy bueno que todo el mundo reciba capacitación y pueda salir adelante formando empresa o pudiéndose ir a emplear en algún hotel en cualquier sitio donde puedan practicar lo que han aprendido a través del SENA que es excelente Bueno, hemos aprendido a hacer muchos platos hemos aprendido a hacer turrón mixto, tamales hemos aprendido a hacer arroz portugués muchas ensaladas como ensalada María, ensalada tropical también queremos dar gracias a la Fundación Caicedo que fue la que nos apoyó y al SENA, a nuestros profesores Fredes y María del Carmen que nos enseñaron sus conocimientos la unidad productiva para nosotros es una enseñanza muy buena porque con ella vamos a generar ingresos para nuestras familias para ayudarnos en nuestras necesidades queremos darle los más sinceros agradecimientos a la Fundación SENA igualmente a la Fundación Caicedo a la Junta de Acción Comunal Comité Procapilla y a la comunidad en general los profesores muy buenos, excelentes, maravillosos la comunidad también, mucha colaboración de antemano muchas gracias